Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Telenoticias, Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Telenoticias, para estar bien informado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Telenoticias Mediodía, la más completa información para que usted esté bien informado. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven a través de Canal 12, Aliado a Claro Televisión. Y a aquellos que nos siguen también en nuestro Facebook, Telenoticias, Canal 12. Hoy es jueves 10 de enero del año 2019. Según algunos campesinos, según las cabañuelas, hoy pinta el mes de octubre. A continuación, televidentes, los invito a ver nuestros titulares. Más prudencia en las carreteras. Múltiple choque en vía que comunica al municipio de Los Palmitos. Por fortuna, no hubo heridos de consideración. Sigue alerta entre los ganaderos de la mojana sucreña. Cuatreros pelan otros semovientes en el municipio de San Marcos. Agricultores y campesinos tienen su propia manera de predecir el clima. Conozca cómo se leen las famosas cabañuelas durante el mes de enero. En nuestra sección de cocina, aprenda cómo preparar un exquisito cóctel de limón. Y en el set de Telenoticias Mediodía, hoy nos acompañará el periodista y escritor Manuel Medrano. Y con él, Jorge del Río, presidente de la Unión de Escritores de Sucre, quien nos comentará todo sobre el Festival Enerino de las Artes. Telenoticias para estar bien informado. 12.33 minutos, televidentes. Tenemos noticia de última hora. Nuestros televidentes, nuestros seguidores, que nos escriben a través de nuestro WhatsApp 301-504-1735, nos envían una información de última hora que se presenta en el barrio Villamadi, más exactamente en la calle número 4. Allí, una construcción en la parte baja se vino al suelo, se desplomó. Y hay un obrero enterrado. La Fuerza Pública y organismos de rescate ya están en el lugar de los hechos. Repetimos, hay noticia de última hora en la calle 4ta del barrio Villamadi, zona sur. Allí, una construcción en la parte baja de la obra se desplomó. Y hay un obrero debajo de los escombros. Fuerza Pública y organismos de rescate ya están en el lugar de los hechos. Mientras haya una noticia en desarrollo, Telenoticias te está informando. Espere mayor información de este hecho de última hora en nuestra emisión central, 6 y 30 de la tarde. Telenoticias para estar bien informados. Ahí vemos las imágenes donde están los obreros y están los organismos de socorro ayudando al obrero, al hombre que está allí debajo de los escombros. Hecho de última hora ocurrido en Villamadi, en la calle 4ta, zona sur de Cincelejo. Televidentes, iniciamos nuestra emisión de hoy con un accidente que se ocasionó entre una camioneta de estacas y otro vehículo que dejó una mujer muy mal herida. Este hecho ocurrió en el municipio de San Antonio de Palmito. Los accidentes de tránsito no dan tregua en el departamento de Sucre. En el municipio de San Antonio de Palmito, una camioneta blanca de estaca conducida por Elvis Charrasquiel Medrano, de 46 años, chocó contra otro vehículo que iba en dirección Palmito, Cincelejo. Según el conductor de la camioneta, el otro vehículo habría invadido el carril, por lo que al maniobrar la situación perdió el control y chocaron los automotores, resultando afectada Erika Paola Padilla Vergara, de 49 años, residente en el barrio Villa Natalia de Cincelejo. Resultó con una fractura que comprometió su pierna derecha y se atendía en la clínica Santa María de Cincelejo. La inspección de policía de Palmito atendió el caso. Trenoticias para estar bien informado. 12.35 minutos y siguiendo con otros accidentes que se han presentado, les informo que dos carros y una moto colisionaron fuertemente en la entrada del municipio de Los Palmitos. A pocos metros de la estación de policía en el municipio de Los Palmitos se presentó un accidente entre tres carros y una motocicleta. Al parecer, el exceso de velocidad, la impericia e invasión de carril fueron los factores de este múltiple choque que, por fortuna, solo dejó lesiones leves de algunos conductores. El accidente de tránsito ocurrió sobre la carretera troncal de Occidente a su paso por el departamento de Sucre, lo que paralizó por varios minutos el tráfico. La policía hizo presencia en la zona para analizar con certeza las causas del accidente. Una vez más, las autoridades hacen un llamado a los conductores para que sean más precavidos y respeten las normas de tránsito. Telenoticias para estar bien informado. 12.36 minutos. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos reportan su sintonía desde el municipio de Corozal y Morroa y a aquellos que nos escriben también en nuestro Facebook, Telenoticias Canal 12. Esta noticia es increíble. Sin celejo, atención. Dos mujeres utilizaron el servicio de mototaxi para que las llevara a un sitio en el municipio donde las esperaba un hombre. Luego, entre los tres, le robaron el vehículo al mototaxista. Un mototaxista que trabaja en las afueras de la urgencia del Hospital Universitario de Cincelejo fue blanco de delincuentes que se hicieron pasar como pasajeros para luego hurtarle el vehículo. Se conoció que dos mujeres fingieron entrar a la urgencia del hospital. Luego salieron y pidieron el servicio de mototaxi hacia un punto entre el barrio Florencia y el Porvenir. Allí las esperaba un hombre y entre los tres lo amenazaron y le hurtaron la motocicleta. La policía fue alertada y en medio de un plan candado se logró la captura de los tres bandidos y la recuperación de la moto que estaba en una vivienda en el mencionado punto. Los capturados responden a los nombres de Neir Méndez Viloria, Livia Luz Mesa Cabrales y Andrea Carolina Romero Romero, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Trenoticias para estar bien informado. Tenemos ya las 12.38 minutos. Te recuerdo nuestro WhatsApp, amigos televidentes, es el 301-504-1735. 301-504-1735. Y tenemos prestos a cualquier información. Siguiendo con las noticias, en el corregimiento de Belén, en el municipio de San Marcos, cuatreros pelaron una vaca. Ante esta situación hay alerta entre los ganaderos. El temor se vuelve a sentir entre el campesinado de la región del San Jorge. Los cuatreros hicieron de las suyas en el municipio de San Marcos. En esta ocasión atacaron en una finca que está localizada en el corregimiento de Belén. Hasta allí llegaron los delincuentes y tomaron una vaca que se llevaron a un lugar solitario donde la mataron y lograron cortarle un pernil y parte del lomo que se llevaron. Se cree que los cuateros no pudieron descuartizarla porque los cogió la luz del día. Telenoticias para estar bien informado. Estás viendo Telenoticias Mediodía en Vivo. Televidentes, este mes de enero, como todos los años, muchos campesinos se preparan para pronosticar el clima mediante las cabañuelas, una técnica ancestral de mucha importancia para nuestro departamento y zonas rurales del país. Según ellos, hoy pinta el mes de octubre. Llegó el mes de enero y con él las famosas cabañuelas, una tradición ancestral que ha traspasado fronteras y que hoy más que nunca en nuestro departamento se convierte en el método de predicción de clima por excelencia de que ya no son netamente zonas rurales o uso exclusivo de los campesinos. La práctica que se tiene de antaño y lo utiliza sobre todo la gente que tiene cultivos en la zona ucreña es la creencia de que como pinten el clima en los días de enero, así van a ser los 12 meses del año. Entonces, digámoslo así, sería un pronóstico artesanal del clima durante todo el año que se viene. Acá no hay afluentes de río, aquí todos los cultivos en su mayoría dependen netamente del agua lluvia. Entonces, pues los pronósticos, si llegan a darse o coincidir con los meses normalmente que se está planeando, pues es lo mejor que puede pasar. De resto, pues en, digámoslo así, cuando se viene un fenómeno en el niño, pues afecta demasiado porque los soles son demasiado fuertes y pues los cultivos no los resisten. A medida que pasan los días, agricultores y campesinos ucreños son los más interesados de cómo va pintando en los meses, puesto que de ello depende mucho su cultivo y producción. Correspondientes, uno a cada día, a cada mes del año. Por ejemplo, el primero de enero, ese enero, el 2 de enero sería el febrero y así sucesivamente hasta los 12 días. Eso se llaman las cabañuelas de venida, ¿cierto? O de ida. Y del 13 en adelante hasta el 24 se leen otra vez los 12 meses, pero en las cabañuelas de vuelta. Entonces serían, el 13 de enero sería diciembre, el 14 de enero sería noviembre y así sucesivamente. El día 25, del 25 al 30 de enero, estaríamos hablando de las cabañuelas, por la mañana sería un mes y por la tarde sería otro mes. Ejemplo, el 25 de enero sería por la mañana hasta mediodía de enero y después de mediodía hasta por la noche sería febrero. El 26 sería marzo en la mañana, abril en la tarde, así sucesivamente hasta el 30 de enero. Ya el día 31 de enero estaríamos hablando ya del pronóstico es por horas. Entonces estaríamos hablando de 12 de la noche del 31 de enero a 2 de la mañana sería enero. De 12 a 4 de la mañana sería febrero y así sucesivamente hasta llegar al mes de diciembre. Así que a tomar apuntes, estar atentos y programarse a ver qué tanto se cumplen las cabañuelas. Telenoticias para estar bien informado. 12 de 42 minutos, estás viendo Telenoticias Mediodía en vivo. Damos la bienvenida, que en contados minutos estarán con nosotros nuestro compañero Sergio Berrío y Jorge del Río, presidente de la Unión de Escritores de Sucre. Sergio Berrío, en contados minutos con gran invitados también, estará Manuel Medrano, periodista y escritor. Siguiendo con las noticias televidentes, ante las altas temperaturas que azotan al departamento, Telenoticias hizo un análisis sobre la variación de los precios de algunos alimentos. En el departamento de Sucre existe un miedo generalizado por las altas temperaturas que se han experimentado en los últimos días y una de las mayores preocupaciones es por los cultivos que sufren desabastecimiento de agua por las sequías. Sin embargo, el administrador del nuevo mercado da un parte de tranquilidad, que a pesar del clima todavía la plaza está llena de productos. Sin embargo, sí han sufrido algunas variaciones los precios de los alimentos. Bueno, en la verdad, desabastecimiento en ningún momento. Simplemente que hay productos que han sufrido modificaciones en los precios. Hay carestía en ciertos productos, más que todos los productos que se manejan, que vienen del interior del país. ¿Cuál es el producto, señor? La legumbre, la cebolla, las hortalizas, sí, son los productos que sufren variaciones en este momento. Según el administrador Tamara, Cincelejo es un municipio privilegiado por su ubicación. Cincelejo es un punto estratégico, es el centro de la sabana. Y aquí, por lo menos, los productos que vienen de Córdoba, que vienen de Antioquia, que van para Barranquilla, tienen que pasar por la troncal de Occidente, casi sobre la plaza de Mercado de Cincelejo. De igual manera, están los productos que vienen del otro lado del interior del país, como la vía de Plato, la vía de Barranquilla, Cartagena, San Onofre, también tienen que pasar por la carretera troncal que está sobre el mercado de Cincelejo. Entonces, eso lo convierte a Cincelejo en un punto estratégico de llegada y de partida. Sin embargo, sí mencionó el administrador del mercado que la mayor afectación la tendrá el ganado por la falta de líquido en los suelos. Telenoticias para estar bien informado. 12 del mediodía, 44 minutos. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven a través de nuestro Facebook, Telenoticias, Canal 12, y aquellos que nos reportan su sintonía a través de Corozal y también Morroa. Muchas gracias. Vamos a una pausa, pero en un minuto regresamos con otras notas de interés, la sección de cocina y nuestros invitados especiales. No se muevan, ya regresamos. Ya regresamos. Telenoticias. Canal 12, el canal de Sucre. Ya viene el 20 de enero en Cincelejo. El conciertazo del ayer, sábado 12 de enero. Parcadero del Centro Comercial Viva y Cincelejo. Quiero matar un capricho. En vivo, Henry Fiol. Algo más de ayer, ya se me pasó. Corraleros de Bajajal. Corraleros de Bajajual. Vamos, mi amorcito, que te llevaré. Gabino Pampini. Permite que acaben tanto en tu día. Aníbal Sensación Velázquez. Aníbal Sensación Velázquez. Oye, Pedrito, vamos a bailar. Juan Piña y su orquesta. Alciacosta. Sábado 12 de enero. Parcadero del Centro Comercial Viva. Conciertazo del ayer. Con sillas y mesas. Canal 12, aliado a Claro Televisión. Sintonízanos en la señal digital Canal 104 y en la señal análoga Canal 6. Somos el Canal de Sucre con más de 20 años de servicio. Nuestros programas están producidos con los altos estándares de calidad. Visita nuestras redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Estamos ubicados en el sector centro de la ciudad. Calle 23, número 1636, segundo piso. Contáctanos al 301-504-1735 o al 276-5573. Canal 12, el Canal de Sucre. Canal 12, el Canal de Sucre. ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Dar a conocer tu empresa? ¿Posicionarte en el mercado? Te tengo la solución. Publicita tu empresa aquí, en Canal 12, el Canal de Sucre. Y te aseguramos que lograrás esos objetivos. Serás visto y reconocido. Porque somos el medio con mayor impacto en el departamento. El canal con más suscriptores y mejor contenido. Líderes en audiencia. Aliados a Claro Televisión. Operador líder en telecomunicaciones en América Latina. Somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre. Comunícate con nosotros. Canal 12, el Canal de Sucre. Estar enterado con Canal 12 ahora es muy fácil. Todo desde tu teléfono móvil. Ingresa ya a Play Store y descarga nuestra aplicación. En la cual podrás disfrutar de nuestra programación. Interactuar con nosotros. Y mantenerte informado de todo lo que sucede. Canal 12, el Canal de Sucre. Que no se repitan accidentes por imprudencia. Protege tu vida y la de los demás. No adelante por la derecha. No seas un infractor más en las vías. Una campaña de Canal 12, el Canal de Sucre. Ya viene el 20 de enero en Cincelejo. Y en el 2019, Canal 12 llevará nuevamente hasta sus hogares. Las transmisiones en vivo y en directo. De la fiesta más grande de Colombia. ¡Veintenerito! ¡Grenca Valgata! ¡Desfile Folclórico! ¡Desfile de Carrosas! ¡Coronación de la Reina! De las fiestas del 20 de enero 2019. ¡Fiesta! ¡Fiestas del 20 de enero! ¡Vívelas por el Canal Oficial! ¡De las festividades! ¡Canal 12! ¡El Canal de Sucre! ¡Continuamos con! ¡Ya viene el 20 de enero en Cincelejo! ¡Sábado 12 de enero! ¡Coronación de Reinas Infantil y Central! ¡Domingo 13! ¡Desfile 20 de enerito! ¡Miercoles 16! ¡Granca Valgata! ¡Jueves 17! ¡Desfile Folclórico! ¡Viernes 18! ¡Desfile de Carrosas! ¡Y conciertos sobre ruedas! ¡Y a las 8 de la noche! ¡Concierto Lo Nuestro! ¡En la Plaza Cultural Majagual! ¡Domingo 20 de enero! ¡Coronación de la Reina de las Festividades 2019! ¡Y concierto de coronación! ¡En la Plaza Cultural Majagual! ¡Gózate las fiestas más alegres de Colombia! ¡Invita Corporación Fiestas del 20 de enero! ¡Alcaldía de Cincelejo! ¡Transformamos Ciudad! ¡El conciertazo del ayer! ¡Sábado 12 de enero! ¡Parcadero del Centro Comercial Viva en Cincelejo! ¡Quiero matar un capricho! ¡En vivo! ¡Henry Fiol! ¡Algo mal ayer! ¡Ya se me pasó! ¡Corraleros de Majagual! ¡Vamos mi amorcito! ¡Que te llevaré! ¡Gavino Fantini! ¡Permite que a cada intento en tu día! ¡Aníbal Sensación Velázquez! ¡Oyeme Pedrito! ¡Vamos a bailar! ¡Juan Piña y su orquesta! ¡Alcía Costa! ¡Sábado 12 de enero! ¡Parcadero del Centro Comercial Viva! ¡Conciertazo del ayer! ¡Concillas y mesas! Canal 12, aliado a Claro Televisión Sintonizanos en la señal digital Canal 104 Y en la señal análoga Canal 6 Somos el Canal de Sucre Con más de 20 años de servicio Nuestros programas están producidos Con los altos estándares de calidad Visita nuestras redes sociales Facebook, Youtube, Instagram, Twitter Estamos ubicados en el sector centro de la ciudad Calle 23, número 1636, segundo piso Contáctanos al 301-504-1735 O al 276-5573 Canal 12, el Canal de Sucre Continuamos con Telenoticias Canal 12, el Canal de Sucre 12, 52 minutos Estás viendo Telenoticias Mediodía en vivo Damos paso a nuestro compañero de fórmula Sergio Berrío Tiene un invitado muy especial en la tarde de hoy Bienvenido Sergio Gracias Jorge Aquí estamos en este jueves ya De primer jueves del mes de enero Obviamente con el preámbulo De las festividades del 20 de enero En este espacio de Telenoticias Y nuestros invitados Hemos tenido en el Z A la coordinadora Gerente de la corporación Fiestas del 20 de enero Taren Gil Igualmente A la reina central Salma Hatit Y también A la reina infantil De las festividades del 20 de enero De Cincelejo También hoy En horas de la mañana Estuvieron visitándonos Las candidatas Al reinado popular Del 20 de enero Continuando Con este preámbulo De fiestas del 20 de enero Hoy en el set De nuestros invitados Tenemos a Jorge del Río Presidente de la Unión de Escritores De Sucre Porque desde el pasado miércoles Se dio inicio Al Festival Enerino de las Artes Que es su edición Número Siete Siete Séptima edición Del Festival Enerino de las Artes Donde Se llevan a cabo Cualquier clase De Muestras artísticas Descentralizadas En diferentes sectores E incluso En corregimientos Que pertenecen Al municipio De Cincelejo De manera que le damos paso Al presidente De la Unión de Escritores De Sucre Jorge del Río Con nuestros agradecimientos Por aceptar Nuestra invitación Buenas tardes a todos Sergio Jorge Efectivamente Como lo has dicho Cincelejo Ha Abornado Sus fiestas Con una apuesta cultural Que en años anteriores No se veía Estábamos acostumbrados A los eventos De carácter popular El desfile En las calles El color Y la alegría Pero la cultura Se estaba dejando a un lado Y desde hace siete años La Unión de Escritores De Sucre Dio este paso Hacia una fiesta alternativa Que generaba espacios De goce estético Alrededor de la cultura De allí se crea Inicialmente El dulce nombre De las artes Que posteriormente También la alcaldía Paralelo a nosotros Generó El dulce El festival Enedino De las artes Y en general Entonces Lo que se conforma Es Una fiesta cultural Que es el preámbulo De las fiestas Como tal Del 20 de enero En esta ocasión Tenemos la séptima versión Del dulce nombre De las artes 2019 Que organiza La Unión de Escritores De Sucre Y que tiene una agenda Muy interesante De la cual vamos a hablar En el día de hoy Sergio Bueno muy bien Vamos entonces También en el marco De El séptimo Festival Del dulce nombre De las artes 2019 Está El lanzamiento De varios libros Entre ellos Está el del colega Periodista Manuel Medrano Barragán Que hoy Debía estar Acompañándonos Aquí en el set Pero Que desafortunadamente Tuvo inconvenientes El recibimiento De su hijo El artista Manuel Medrano Lleva su mismo nombre Que lo estará acompañando Mañana viernes A partir de las 7 De la noche En la plazoleta De la Alcaldía Municipal De Sincelesco Es el lanzamiento De este libro Pero antes de hablar Del libro De Manuel Medrano Barragán Jorge Pues te invito A hacer un recuento De lo que se ha hecho En estos dos días Miércoles Y jueves Y el resto De la programación En este dulce Nombre de las artes Efectivamente El dulce Nombre de las artes Tiene su inicio Formal En el día de mañana Con dos lanzamientos De libros extraordinarios El primero El primero A las 4 de la tarde En el Banco De la República De José Palomo Zurique Un investigador Literario Profesor De la Universidad De Córdoba Quien viene Con un estudio Diríamos Bastante serio Acerca De la literatura En poesía Y narrativa Del departamento De Sucre Córdoba Y unos referentes Internacionales Y nacionales Pocas veces Se lanza En Ciencia Lejo Un texto De crítica Literaria Un texto Donde se hace Un análisis De la producción Escrita De nuestra región De nuestros escritores Y es para nosotros Por supuesto Motivo de orgullo Recibirlo Y ser parte De la presentación De ese texto Tan importante Luego en la noche Como ya lo habías comentado Sergio Estaremos con el lanzamiento Estelar De nuestro amigo Y colega Manuel Medrano Barragán En su libro Pido la palabra Un texto Que ha generado Ya una expectativa Importante En la ciudad De Cincelejo En la costa Caribe Y en el país Toda vez Que es la experiencia Acumulada De más de 40 años De Manuel Medrano En el ejercicio Del periodismo La crítica Y por supuesto La puesta en escena Como columnista De varios periódicos Locutor Y presentador Y presentador Como lo ha ejercido Durante cuatro décadas Nuestro amigo Manuel Medrano Ya lo había dicho Sergio también Ya se encuentra En la ciudad Manuel Medrano Hijo Cantante No solo de talla nacional Sino internacional Quien estará acompañándolo En ese lanzamiento Y también Otros personajes Que hacen parte Del mundo académico Que estarán haciendo La disertación Mañana a las 7 y 30 De la noche En la plazoleta De la alcaldía De Cincelejo Bueno Ese es el lanzamiento De los libros Pero además El dulce El nombre de las artes Tiene otros ingredientes En los barrios Populares De Cincelejo En los corregimientos Se ha llevado Cine al parque Cine a los polideportivos Se están haciendo Espectáculos Se van a hacer espectáculos Con los artistas callejeros Esos artistas Que hacen Cualquier clase De piruetas En los semáforos Tradicionalmente Se les reserva un día Y son presentados En la plaza Olaya Herrera Hay que destacar A los televidentes Que Cincelejo Ni esta apuesta Por lo cultural En el marco De las fiestas Del 20 de enero Ha unado Los esfuerzos De la oficina De asuntos culturales De la alcaldía De Cincelejo Y también Del departamento El fondo mixto Es un ente Que apoya directamente No solo A las fiestas Como tal Sino al dulce Nombre de las artes Y aquí tenemos Una agenda Específica Que la unión De escritores Prepara Pero también Ya lo Sergio Lo comentaba Hay una agenda General Llena de cultura Teatro Pintura Danza Música Yat Entre otros Que definitivamente Están resaltando Estos valores Culturales Que acostumbrábamos Poco A ver en las fiestas Del 20 de enero Y que hoy son Protagonistas Y que permiten Generar alternativas Y espacios distintos A los cincelejanos Y visitantes Porque tenemos En la ciudad Un conjunto De personas Que visitan Cada año Para disfrutar De estas fiestas En efecto Muchos turistas Nacionales Y algunos extranjeros Porque en años Anteriores En otrora Cuando se hacían Las corralejas Venían muchos Más turistas extranjeros Pero era llamado Por el espectáculo Bárbaro Como ellos mismos Lo denominaban De las corralejas Y llevar sus videos Sus grabaciones Hasta Francia Hasta incluso Rusia Donde en alguna oportunidad Vinieron De España Y de Europa Muchos turistas Llamados Por la atención De todos estos videos Pues con la tecnología El mundo El mundo se ha globalizado El mundo es un pañuelo Y al ver estos videos De las corralejas De la sabana Pues decidieron Venir a ver En vivo Y en directo Esto Hoy no tenemos Las corralejas Pero hay Un festival Denominado Dulce Nombre de las artes Y todo lo que más Que congrega A los visitantes En lo que tiene que ver Con la fiesta Del 20 de enero En Cincelejo Hoy en horas de la mañana En la cámara de comercio Se hizo una rueda de prensa Con los coordinadores De los diferentes desfiles Que se van a realizar Desde el día 13 Domingo 13 Con el 20 de enero Pero siguiendo Con nuestra charla Y nuestro invitado Con Jorge del Río Además de Manuel Medrano Barragán Hay expectativas De otros libros El Banco de la República Es un aliado importante Para esta clase de eventos Con la unión de escritores Vale la pena Destacarle a los televidentes Bueno Que nosotros arrancamos Ya en el día de mañana La fiesta del dulce En nombre de las artes Previo Como ya decíamos La alcaldía de Cincelejo Viene manejando ya Espectáculos En los diferentes barrios De la ciudad Sin embargo Nosotros específicamente Arrancamos con El hondero Y el sinsonte Ya lo habíamos dicho De José Palomo Un monteriano Bueno Lo diquero Pero que es un docente Universitario Titular de la Universidad De Córdoba Y que viene con una investigación Muy interesante Acerca de la literatura Allí van a conversar Los escritores Luis Payares Y mi persona Alrededor de su libro Alrededor de esa investigación Y es una entrada totalmente libre A las cuatro de la tarde En el Banco de la República Esa noche Por supuesto Ya lo hemos dicho Pido la palabra Al lanzamiento del libro De Manuel Medrano Mañana Mañana mismo A las siete y treinta De la noche En la plazoleta De la alcaldía Donde Hinaldo Chávez Eduardo Porras Númar Amando Gil El filósofo Julio Sierra Domínguez Estarán disertando Conversando Acerca del libro Y su contenido Pero también Ya lo dijimos Tenemos la presencia De Manuel Medrano Que como tal No viene a hacer un concierto Va a animar la velada Supongo que va a cantar Va a interpretar Unos tres temas Esa será una sorpresa Porque hay que aclararle A los televidentes Que él no viene A hacer un concierto Correcto Viene a acompañar A su padre Que es Manuel Medrano Por quienes no sabían Y que por supuesto Para Cincelejo Es un orgullo Que tenerlo de visita Acá en la ciudad El sábado doce Que tenemos En las horas de la mañana En el Banco de la República También El lanzamiento De un libro Muy interesante Sergio Que es la plaza principal De Cincelejo Una historia urbana Y está marcado Entre las fechas 1894 y 1920 Del arquitecto E historiador Gilberto Martínez Osorio Vamos a hablar En ese lanzamiento De cómo fue Que se formó Esta plaza principal De Cincelejo Que hoy llamamos Parque Santander Allí se hicieron Las primeras corrales Que se conocen En la ciudad Pero también Alrededor de ellas Se ha tejido Toda la historia De la ciudad Allí hay Miles de De anécdotas Situaciones Que han conformado El presente Es bueno Que los televidentes Sepan que sin historia No hay presente Todo lo que nosotros Tenemos en la ciudad Nuestros errores Pero también Nuestros aciertos Son en gran medida Parte De ese conglomerado Histórico De lo que somos Como pueblo Como ciudad Y como sociedad Por eso ese lanzamiento Que es el día sábado A las 9 de la mañana Sábado 12 Es tan importante Porque es una reflexión Acerca de Qué pasó hace 100 años Y cómo eso hoy en día De una u otra manera Explica la conducta Pero también El placerar Una ciudad como la nuestra Bueno así es Y es importante También señalar Amables televidentes Que ayer Aquí en Telenoticias En el set Tuvimos a Julio César Pereira Precisamente Es el director De la Fototeca Municipal Con toda esa historia Enmarcada en fotografías Que nos trajo aquí Y explicando Cada uno de los sitios Y lo más importante Para las nuevas generaciones Señalándoles Que donde queda El almacén de cadena Tal Ahí quedaba esto Esto quedaba aquí La plaza Santander El primer escenario De las fiestas En Corralejas Del 20 de enero En fin Ayer tuvimos a Julio César Pereira Aquí Que es un comunicador Historiador Y periodista Cincelejano Que vivió muchos años En Bogotá Y que luego se interesó Por recopilar Todos estos datos Para tener la historia Enmarcada en fotografía La historia De Cincelejo Bueno Jorge Entonces ya tenemos Toda la programación Aquí tenemos nosotros Un conversatorio Una conversación Extraordinaria De arquitectura Urbanismo En la ciudad De Cincelejo Que son las evocaciones Y proyecciones De nuestra ciudad Muchas veces Usted televidente Se pregunta ¿Por qué se hizo Este barrio aquí? ¿Cómo surgió Esta calle acá? ¿Cómo se construyó La ciudad? ¿Quién planeó La construcción De la ciudad? ¿Y hacia dónde Nos proyectamos? ¿Hacia dónde está creciendo Cincelejo? Preguntas del diario Vivir de todos Porque la ciudad Para nadie Es un secreto Que ha crecido En población Ha crecido En un parque automotor Necesita soluciones De vivienda Necesita soluciones Urbanísticas Viales Pero no es fácil Planear una ciudad Compleja Como esta Entonces Es precisamente Un conversatorio Donde El arquitecto Rafael Hernández Va a dialogar Con Arturo Hernández La gente se preguntara ¿Quién es Arturo Hernández Gómez? Nada más y nada menos Que el arquitecto Que construyó La gobernación De Sucre Pero también Está Fernando Doria Y tenemos A Pedro Martínez Osorio Y Alfredo Otero Y a Jaime Durán Y a representantes De la sociedad Colombiana De arquitectos Ellos son Quienes Tienen Tienen la tarea De planear Y construir La ciudad De darle Soluciones Habitacionales Darles soluciones Viales A la ciudad Y depende De este tipo De conversaciones De este tipo De profesionales Podemos contar Mañana En 10 20 años Con una ciudad Viable Porque uno Teme que Sincerlejo No sea una ciudad Viable urbanísticamente Porque para nadie Es un secreto Que hay un caos Toda vez que hemos Crecido desordenadamente Entonces este es Un conversatorio Muy interesante Ese que día es Ese es el día Martes 15 de enero A las 4 de la tarde Allí En el En el Banco De la República 4 de la tarde Banco de la República Quedan cordialmente Invitados A este Lanzamiento De los libros Y el conversatorio Más adelante Estaremos entonces Ya que usted tuvo La oportunidad De leer El libro Pido la palabra Del colega Manuel Medrano Barragán Más adelante En el segundo Sec de nuestra Entrevista Estaremos Para que nos explique De que trata El libro Ahora los dejo Con Jorge Rivero Gracias Sergio Saludamos a todos Nuestros televidentes Que nos escriben A través de nuestro Whatsapp 301-504-1735 Y que nos llaman También al 276-5028 Es nuestra línea Automática Vamos a una pausa Pero un minuto Regresamos con esta Gran entrevista Aquí en Telenoticias Mediodía Ya regresamos Telenoticias Canal 12 El canal de Sucre Ya viene el 20 de enero En Cincelejo Sábado 12 de enero Coronación de reinas Infantil y central Domingo 13 Desfile 20 Enerito Miércoles 16 Gran cabalgata Jueves 17 Desfile folclónico Viernes 18 Desfile de carrozas Y conciertos sobre ruedas Y a las 8 de la noche Concierto Lo nuestro En la Plaza Cultural Majagual Domingo 20 de enero Coronación de la reina De las festividades 2019 Y concierto de coronación En la Plaza Cultural Majagual Gózate las fiestas Más alegres De Colombia Invita Corporación Fiestas del 20 de enero Alcaldía de Sincelejo Transformamos ciudad El conciertazo del ayer Sábado 12 de enero Parcadero del Centro Comercial Viva en Sincelejo Quiero matar un capricho En vivo Henry Fiol Corraleros de Majagual Gabino Pampini Aníbal Sensación Velázquez Juan Piña y su orquesta Alcia Costa Sábado 12 de enero Parcadero del Centro Comercial Viva Conciertazo del ayer Con sillas y mesas Canal 12 Aliado a Claro Televisión Sintonizanos En la señal digital Canal 104 Y en la señal análoga Canal 6 Somos el canal de Sucre Con más de 20 años de servicio Nuestros programas Están producidos Con los altos estándares de calidad Visita nuestras redes sociales Facebook Youtube Instagram Twitter Estamos ubicados En el sector centro de la ciudad Calle 23 Número 1636 Segundo piso Contáctanos Al 301 504 1735 O al 276 5573 Canal 12 El canal de Sucre ¿Quieres aumentar tus pintas? Dar a conocer tu empresa Posicionarte en el mercado Te tengo la solución Publicita tu empresa aquí En Canal 12 El canal de Sucre Y te aseguramos Que lograrás esos objetivos Serás visto y reconocido Porque somos el medio Con mayor impacto En el departamento El canal Con más suscriptores Y mejor contenido Líderes en audiencia Aliados a Claro Televisión Operador líder en telecomunicaciones En América Latina Somos la mejor vitrina comercial Del departamento de Sucre Comunícate con nosotros Canal 12 El canal de Sucre Estar enterado con Canal 12 Ahora es muy fácil Todo desde tu teléfono móvil Ingresa ya A Play Store Y descarga nuestra aplicación En la cual podrás Disfrutar de nuestra programación Interactuar con nosotros Y mantenerte informado De todo lo que sucede Canal 12 El canal de Sucre Que no se repitan accidentes Por imprudencia Protege tu vida Y la de los demás No adelante por la derecha No seas un infractor Más en las vías Una campaña de Canal 12 El canal de Sucre Ya viene el 20 de enero En Cincelejo Y en el 2019 Canal 12 Llevará nuevamente Hasta sus hogares Las transmisiones en vivo Y en directo De la fiesta más grande De Colombia Veintenerito Gran cabalgata Desfile folclórico Desfile de carrozas Coronación de la reina De las fiestas Del 20 de enero 2019 Fiesta Fiestas del 20 de enero Vívelas Por el canal oficial De las festividades Canal 12 El canal de Sucre Continuamos con Telenoticias Canal 12 El canal de Sucre Continuamos en Telenoticias Mediodía Una de la tarde De 13 minutos Y hay una noticia En desarrollo Televidentes Al inicio Del noticiero Le informamos Una noticia De última hora Sobre La cual se presentó En el barrio Villamadis Aquí en la ciudad De Cincelejo En la calle Número 4 Veamos las imágenes Esto ocurrió hace Más o menos Dos horas En el barrio Villamadis De la ciudad De los hechos Y rescataron Al hombre Que su pronóstico De salud Es reservado Y se encuentra En una clínica De la ciudad Mientras haya Una noticia En desarrollo Telenoticias Te está informando Espere mayor información En nuestra emisión Central 6 y 30 De la tarde Telenoticias Canal 12 De Claro Televisión Ahí están las imágenes Noticia de última hora Estás viendo Telenoticias Mediodía Sergio Vamos con nuestra Sección de comida Usted ¿Qué tal Esta semana? Me han dicho Que ha probado Muchos motos de queso También los hoteles ¿Cuál es su comida preferida? Bueno Comida de mar Indiscutiblemente La comida de mar Lo que es el pescado de mar Con arroz con coco Patacones Y todo eso Ensaladita Que lleva Este plato típico De nuestra región Caribe colombiana Jorge Definitivamente Somos criollos Nos fascinan Nuestras comidas Como bien Ya lo ha dicho Sergio Nuestro arroz de coco Nos fascina Nuestro pescado Nos fascinan Nuestros guisos Nuestros patos Creo que en eso El hombre de Caribe Se identifica Con buen limoncito Por favor Y del criollo Y del criollo Y hablando del limón Tenemos en nuestra sección de cocina Hoy Cómo preparar un exquisito Con test de limón Veamos Buenas televidentes Del canal 12 Soy Susana Lucía Tirado Chef propietaria De la Sugar Pastelería Nosotros te ofrecemos Todo tipo de banquetes Para tus eventos especiales Ya sean expresariales O sociales Todo lo que tenga que ver Con repostería Pasabocas Y otros alimentos En esta ocasión Les voy a preparar Un postre de limón Muy sencillo Pero delicioso Los ingredientes Para nuestro delicioso Postre de limón Son los siguientes Galleta de vainilla Previamente triturada El jugo De cuatro limones Crema chantilly Al gusto Para decoración Doscientos mililitros De leche condensada Y doscientos mililitros De crema de leche Pastelera O culinaria A continuación Procedemos con la preparación De nuestro postre Necesitamos Un bowl grande Que es donde vamos A mezclar Todos los ingredientes De nuestro postre Una espátula Para mover Y una Batidora sencilla De mano Que cualquiera en casa Puede tenerlo El primer paso Es mezclar La leche condensada Junto con la crema de leche Agregamos Los dos ingredientes Al tiempo Ya en este paso Vamos a empezar a mezclar Con nuestra batidora De mano La ponemos A una velocidad media Y empezamos A batir suave Para que se comience A mezclar Uniforme Todos nuestros Ingredientes Poco a poco Vamos subiendo La velocidad Para que queden Completamente incorporados Ya llevamos Aproximadamente Un minuto Batiendo Notamos Que la mezcla Está bastante Homogénea Lo que vamos a hacer Ahora Es darle Un poco de volumen Y que quede Un poquito Más espeso Eso lo vamos Consiguiendo Con el limón Que ya Hemos Le hemos sacado El jugo Y lo vamos echando Poco a poco Vamos echando Poco a poco El limón Y nos vamos Dando cuenta Que la mezcla Se va tornando Cada vez Más espesa Queremos Que la mezcla Nos quede bien dura Para poder armar El postre En los Recipientes Que los vamos A presentar Así vamos Notando Que la mezcla Se va tornando Cada vez Más espesa Esto le va A dar Un toque Agridulce Al postre Su descriptivo Sabor al limón Ya con esta Mezcla Espesa Sabemos Que ya está En el punto Listo Procedemos A emplatar Nuestro postre Sencillo De limón Ya después Que hemos Reposado La mezcla Entre 5 Y 10 minutos Aproximadamente Procedemos A emplatarla Procedemos Vamos a colocar Primero Un poco De Galleta Triturada En el fondo Luego Echamos La primera Capa De Nuestra Mezcla Vemos Si la vamos Regando Uniformemente Volvemos A echar Con mucho Cuidado Otra Capa De Galleta Ahora Echamos La última Capa De Nuestra Postre Después Que ya Los tenemos Armados Procedemos A llevarlos Al refrigerador Por aproximadamente Una hora Hora y media Para que Se compacten Y queden Fríos Deliciosos Bueno Después De Hora y media En el Refrigerador Ya tenemos Nuestro postre Listo Con la textura Y la contextura Perfecta Para Decorarlo Procedemos Entonces A Colocar Un poco De galleta Triturada En la parte Superior Todo bien Delicado Recuerden que Esto lo van a ver Tus invitados Colocamos Colocamos Un poco A un lado Crema Chantillín Decoramos Con una Rodajita De limón Y de último Para darle Un toquecito Vamos a Rayar Un poco De la Corteza De limón Encima El postre Esta es nuestra Presentación Final De nuestro Postre De limón Con galleta De vainilla Puedes Encontrarnos En La Sugar Pastelería En Instagram Como La Punto Sugar Y en Facebook Como La Sugar Pastelería De la Muy bien, pudimos apreciar ahí el postre de limón, exquisito postre de limón Preparado por la Chess, Susana Tirado, nuestra gran amiga Sergio, continuamos con esta gran entrevista en Telenoticias Mediodía Sí señor Jorge, cómo no, excelente, exquisito se ve ese postre de limón Sobre todo para después de las comidas que habíamos hablado aquí Comida de la región Caribe, a orilla del bar, pescado frito, patacón El postre después, postre de limón Bueno Jorge, lo prometido es deuda en estos últimos minutos El segundo set de nuestra entrevista, de nuestra conversación Pido la palabra para mañana viernes 7 de la noche En la plazoreta del edificio de la administración municipal El colega periodista Manuel Medrano Lanzamiento del libro por parte de la Unión de Escritores de Sucre Que realiza el dulce nombre de las artes Hay que aclarar eso, dulce nombre de las artes Con el apoyo del Fondo Mixto A coordinación del Fondo Mixto Usted que se leyó el libro del colega Manuel Medrano Barragán Háblenos un poco de este libro Primicia para los televidentes de Canal 12 El libro aún no está en circulación Porque apenas se va a lanzar del día de mañana A las 7 de la noche, 7 y media de la noche Sin embargo hemos tenido la primicia de leerlo Y al tiempo conversar un poco sobre el texto de Manuel Medrano Antes que nada quiero decir que es una serie de crónicas Son alrededor de unas 40 crónicas Todas escritas en un lenguaje fácil de entender En un lenguaje rítmico En una dinámica en la cual el lector no se va a aburrir Por otro lado, Mane hace aquí gala de su gran capacidad Como conocedor de música Manuel Medrano es un estudioso Es un investigador Que desde música cubana, antillana, puertorriqueña Pasando por nuestra música vernácula La banda, la misma champeta Que realiza una serie de críticas Pero que al tiempo no la desconoce como expresión musical Se colocan en escena En este libro Que le imprime Ese factor Yo diría festivo Alegre, dinámico A la escritura del mismo Toca la música Desde sus inicios Como DJ En la ciudad de Cali Donde trabajó Mucho tiempo En la radio calenya Además, Manuel Medrano Todos sabemos que es un crítico De la política nuestra Es un crítico De la manera en que muchas veces Hemos mal administrado nuestro departamento Nuestra ciudad Y en ello No ahorra esfuerzos Aquí Le da O no deja títeres sin cabeza Claro Es una denuncia Bien escrita Porque Parte de su compromiso Como periodista A lo largo de esos 40 años Ha sido La crítica Implacable A las malas Malas conductas Y las malas mañas políticas Que lastimosamente Han empañado La historia de nuestro departamento Nuestra ciudad Y sobre todo Ese Tolú Ese Coveña del alma Tan golpeado por la corrupción No se escapa de estas páginas En efecto Manuel Medrano Barragán Pues Con su pluma Ha hecho De su Periodismo Una actitud crítica Para con los gobiernos No solamente del departamento Sino municipal Recordemos que En una oportunidad Se lanzó A la alcaldía Del municipio De Tolú Su tierra natal Pero desafortunadamente Pues esta clase De dirigentes No los tenemos En cuenta Acá en nuestro medio Sobre todo El elector primario Donde está acostumbrado A otras prácticas políticas Sergio Antes de terminar Esta breve reseña De este fabuloso texto Hay unas palabras Que el cantautor Su hijo Manuel Medrano Le hace En la carátula Posterior del libro De lo cual Me gustaría leer Tres líneas Me parece algo Bellísimo Muy tierno Al tiempo Recuerdo Un día Con mi padre Mientras sostenía Una guitarra En mis manos Compartíamos Algunas canciones A mis 17 años De edad Nos mecíamos En las mecedoras De la terraza De su casa Bajo un almendro Grande Y frondoso Que daba sombras Con su voz grave Y apaciguadora Mi padre me dijo Que en una sociedad Tan lastimada Como en la que vivíamos Estaba bien Dar una voz De aliento Por medio De la música A la gente Poner un poco De medicina En cada una De las canciones Para sanar Esos dolores Del alma Dice Manuel Medrano Hijo Esas palabras Se me van a quedar Grabadas En mi vida Y para siempre En mi alma Precisamente Manuel Medrano Hijo Estará Esta noche Mañana Viernes Perdón En el lanzamiento Del libro A las 7 de la noche En la plazoleta De la alcaldía municipal Seguramente interpretando Una, dos, tres canciones Ya que es un artista Internacional Que lo tuvimos aquí Precisamente A los 16, 17 años Cuando apenas Iniciaba con su guitarra En la plaza Caribe De la gobernación Donde amenizó La entrega de un premio De periodismo Mariscal Sucre Se creció el artista Talla internacional Indiscutiblemente Manuel Medrano Que acompaña hoy Desde hoy En Cinceleco A su padre Para el lanzamiento De mañana Hay que decir Que Manuel Medrano Barragán También Como anécdota Final Quiero contar Cuando Andrés Pastrana Fue Candidato A la presidencia De la república En una rueda De prensa Le preguntó Le dijo El único colombiano Que no sabe Que quiere la FAR Es usted Porque el caballito De batalla De Andrés Pastrana Era Que me diga la FAR Que quiere Que quiere la FAR Manuel Medrano Le dijo El único colombiano Que sabe Que no sabe Que quiere la FAR Es usted Entonces Le respondió Y usted si sabe Yo si sé Le dijo Medrano Tomarse el poder Por supuesto Que más va a querer Pero es que aquí está La foto Lo que está contándose Lo que estoy comentando Ahí está la foto No sabía Porque no he tenido La oportunidad De tener el libro Y está la foto De lo que has contado Bueno Correcto Entonces muchas gracias Jorge del Río Presidente Los bienes Escritores de Sucre Por acompañarnos En Telenoticias Del mediodía Bien Muchas gracias Jorge del Río Y Sergio Berrío En Telenoticias Mediodía Televidentes Espere más información En nuestra emisión Central 6 y 30 La tarde Canal 12 Aliado a Claro Televisión Que pasen una Felista Telenoticias Para estar bien informado Estás viendo Canal 12 El canal de Sucre B A A